En compañía de su fiel amigo Poroto y desplegando un arte fantasioso, regalando sonrisas, alegría a miles de pequeños y grandes, Sergio Herskovitz y Elena Zúñiga, chilenos, aprestigian también la Feria Internacional de Títeres y el Festival Internacional de Títeres en Santiago de Cali. Nos acompañan en el magazín Ciudad Imagen y en magazín Zona B de Andrés Fernando Merlano. Bienvenidos a nuestro programa informativo. A mí no me nombró mami, digo Sergio Herskovitz y Elena Zúñiga y a mí me ignoró. Claro, dije iniciando la nota en compañía del fiel amigo Poroto. Me había fijado, disculpe amigo. Sí, sí dijo. Qué vergüenza, disculpen, no, me había nombrado también. Antes de comenzar a hablar sobre la obra, están presentando una reseña histórica de cómo ha sido ese trabajo de arte y cultura, Sergio, Elena, de Chile para el mundo. ¿Cómo inicia? Iniciamos muy pequeños, teníamos 14 años y hemos trabajado en teatro primero, teatro callejero y luego derivamos a los títeres y en el 82 ya se inicia la compañía Payasíteres, como payasos y diriteros. ¿Fue primero entonces el teatro, la ilusión? El teatro infantil, primero teatro ilusión para los niños y de inmediato aprendimos y conocimos lo que son los títeres. Sí, yo, yo, yo. Y nos enamoramos de los títeres y como también hacíamos payasos en ese entonces, en la década del 70, los títeres no eran tan conocidos en Chile y era más fácil conseguir trabajo como payasos. Y animando cumpleaños. Y animando cumpleaños. Y ahí fuimos metiendo los títeres y mucho tiempo después nace Poroto. Sí, yo soy el hijo de ellos. Nació, Poroto nació en el 2010, en Buenos Aires. En Buenos Aires, por favor, un poco de esa historia. Vivimos en Buenos Aires desde el 2007 hasta el 2016. Lo que pasa es que en Chile es muy difícil vivir del arte y la cultura, es casi imposible. Y después de haber vivido una larga dictadura que no podíamos hacer ninguna cosa artística, nos fuimos a recorrer el mundo y partimos en el 2001 con la esperanza de llegar a Bogotá. ¿Y no, yo no hablo? Sí, bueno, llegamos hasta Bogotá a ver unos queridos amigos y empezamos a girar durante seis o siete años por Latinoamérica hasta que en el 2007 nos radicamos en Argentina hasta el 2016. Pero hemos sido invitados muchas veces aquí a esta casa maravillosa y venimos... Nosotros somos chilombianos, una mezcla de chilenos y colombianos. No, venimos siempre muy felices a esta casa, que nos acoge como grandes amigos, como la familia, en realidad. ¿Qué representa Poroto para su vida, su cotidianidad, fuera de las vivas, los aplausos, la alegría de los niños, el títere ya en la casa, esa conexión que tienen ustedes ya en esencia con él? ¿Puede responder yo, por favor, que la pregunta es para mí? ¿La pregunta es para ti? Sí, sí, si yo no estoy, ellos se mueren de hambre. Sí, porque yo soy el que les digo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que decir, cuándo lo van a decir, y esas cosas, porque si no, les sale horrible. Un poco eso, sí, es un poco eso. Sí, como que cuando uno comienza a animar títeres, los títeres comienzan a animar a los titiriteros. Sí, es verdad. Todos creen que ellos me manejan a mí. Mentira. Los títeres manejamos a los titiriteros y a las titiriteras. Sobre la obra, en síntesis, por favor, para recordar cómo se llama y realizar la invitación, extenderla a través del magazine Ciudad Imagen y de magazine Zona B. La obra se llama Sin Palabrotas. El único que habla en la obra es justamente este perrito que es muy hablador. Sí, sí, yo. Y es un trabajo que habla de un jubilado que siempre soñó con ser un payaso de circo. Y encuentra, en este recorrido, buscando trabajo, se encuentra con un pequeño circo de marionetas. Ella es la dueña del circo. Somos dos payasos. Y sin palabras, vamos contando lo que son las marionetas. Y en cierta medida también la historia de los payasíteres. Está inspirada en una obra maravillosa de los Beatles, que es Cuando tenga 64 años, que cuando éramos muy jóvenes escuchábamos ese tema. Y yo pensaba, ¿qué va a pasar cuando tengamos 64 años? Los pasamos. Somos contemporáneos de los Beatles. Sí, sí. Yo sé que yo canto una canción con Paul McCartney. Claro que yo le digo Pablo, porque es mi amigo. Bueno, entonces quedan invitados a ver todas las obras, en realidad están buenísimas. ¡Uy, son todas buenísimas! Sí, todas las que se presentan son buenísimas. Así que vengan a la Casa de los Títeres. Los amigos de la Casa de los Títeres tienen buenísimo gusto para invitar a las compañías. Por eso me invitan a mí, porque tienen buen gusto. Sergio, Elena y Poroto, gracias por estar en esta sección de Arte y Cultura y Fantasía aquí en el magazine Ciudad de Imagen. Gracias Francisco. Gracias Andresito. Qué buena gente la que trabaja en este canal, ¿eh? Porque hay algunos que son... Poroto, 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 ya va. Mamá, yo estoy haciendo comentarios verdaderos. Sí, pero... Son igual que la gente de la Casa de los Títeres, muy amorosa. Sí. En compañía de Andrés Fernando Merlano Jiménez, de Magazine Zona B, con mucho gusto, Francisco Javier Agudelo Montoya, Magazine Ciudad Imagen. Quédese, por favor, disfrute plenamente la programación de la Feria Internacional de Títeres, que tiene ocho países, incluyendo a nuestro, a Colombia. Vienen titireteros de Ecuador, México, Brasil, España, Chile, Perú. Espectacular. Sigan con la programación de Ciudad Imagen.